La locura comienza, la locura comienza y esta noche tenemos a un hombre. Tenemos a un hombre que ha sufrido la indiferencia y el rechazo de la gente. Un hombre cabal, un hombre con mayúsculas, un hombre de verdad, un hombre con lo que hay que tener. Señoras y señores, la veneno. Buenas noches, buenas noches, veneno. Buenas noches, Pepe, ya verás que vengo divina, te habrás dado cuenta que vengo divina. Vengo vestida maravillosamente con los zapatos de Pedro Monago, las medias de Armani, las tetas de Gianni Versace, el vestido de Maurice Lorcan. Sí, y la panceta de Oscar Mayer, ¿no? Vamos, vamos si te parece... No me puede decir a mí esas cosas, porque principalmente es una persona que estoy muy dolida, estoy muy dolida de todo, porque yo siempre he sido un niño normal. Un niño que ha ido al colegio como los demás niños, con su carterita, con sus zapatos de tacón, su braquita de encaje, sus medias. Yo iba normalito al colegio cuando pasaba por las obras, que me encontraba con esos obreros y decían, ahí va ese maricón. No te preocupes porque... Pero tú no sabes lo doloroso que es, Pepe, que tú vayas por la calle y entonces tú vayas todo normal. Y la gente que quieres, de verdad, la gente que ha estado contigo tantos años, la gente maravillosa que te digan, ahí va este maricón. Bueno, no te... de alguna manera estate tranquila, porque vamos a intentar, vamos a intentar que este tipo de... Pero que es muy doloroso, que a mí la palabra me duele mucho, y a mí me duele mucho que por la calle... Sí. Porque yo estoy divina, soy maravillosa, y a mí me duele mucho que por la calle me digan, ahí va ese maricón. Yo te... yo te pido... te pido... te pido por favor, no... 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 por respeto, o más bien al público, evites la palabra... Ya... yo... yo ya entiendo, cuando tú vas a decir, yo ya sé lo que quieres decir, pero quizá hay gente que se puede... se puede sentir herida. Vamos a cambiar de tercio. ¿De dónde... cuéntame... cuéntame, ¿de dónde viene el... el... el apodo de... de veneno? Oh, el apodo de la veneno, fíjate, esto viene porque mi familia siempre han sido todos mudados a ponerle a las niñas nombre doble, o sea, le llamaba a mi prima María Pilar, la llamaban Maripili, a mi prima María Antonia, a Maritoñi, y a mí me iban a poner María de la Concepción. ¿Para llamarte cómo? Maricón. Porque esto es una palabra muy dolorosa, que vaya por la calle, que la gente te diga ahí va ese maricón. Veneno, por favor, veneno, veneno, por favor, te pido que abandones el programa. ¿Qué me he hecho? A mí que estoy divina del coño, pero no me van a echar conmigo. Pero a mí no me puedes tú echar, a mí no me puedes tú echar así, por lo que yo te he hecho subir la... Abandona... Te enseño una teta, toma, ven, ven, ven. Tienes tu calidad, que no me puedes... Vamos, que cualquiera que se lo cuente, que tú te van a echar conmigo. Veneno, por favor, te pido que abandones el programa. A que le pego 40 patas, de corazón. Te corto la cabeza, tintín, mira, voy a pensar por lo de la taza. Veneno, veneno, no. A ver qué es lo que tiene en la taza. Veneno, haz el favor... Que no me llames más veneno, que hay confianza, me puedes llamar cariño. Que es lo que tiene en la taza. Hace el favor, veneno. Que es igual, me da igual. Veneno, veneno. Que no, que tiene veneno. Que tiene veneno. Te lo estaba diciendo. Oye, me ha matado. Siempre suelo poner algo muy relacionado con el nombre de la persona que va a venir al programa. Oye, pues me podría haber llamado Pesicola, yo también. Atención, porque cámara en directo, la veneno las está doblando. Las está doblando, se está muriendo. Antes, ¿tienes algo que decir antes de estirar la pata? Ya veo la luz, ya veo la luz y el túnel ya lo veo. Veo una luz. Y que al final hay voces. Hay voces, hay voces que te dicen algo. Ahí viene, ahí viene. ¿Ahí viene qué? Ahí viene qué? Este marico.